Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios sobre trigonometría, en particular identidades trigonométricas. Para ello vamos a apoyarnos en las siguientes identidades básicas. Ya conocemos la función seno de alfa y coseno de alfa. Vamos a aprender para poder resolver ejercicios de identidades trigonométricas lo siguiente. La tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. La cotangente de alfa es lo contrario de la tangente, es decir, coseno sobre seno. La secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre el seno. Obsérvese que tanto la tangente, cotangente, secante y cosecante se pueden poner en función del seno y el coseno y ese será nuestro objetivo cada vez que intentemos demostrar una identidad trigonométrica. Vale mencionar que para aprenderse de manera fácil y rápida estas identidades básicas se puede trabajar de la siguiente manera. Si conoces que la tangente es seno sobre coseno, simplemente recuerda que la cotangente es invertir la tangente, es decir, colocar el coseno arriba y el seno debajo. Si ya conoces que la secante es 1 sobre coseno, recuerda entonces que la cosecante será 1 sobre el seno, es decir, la secante está relacionada con el coseno, pero la cosecante está relacionada con el seno y siempre será así. Además de estas identidades básicas, vamos a utilizar la identidad fundamental de la trigonometría, a saber, seno cuadrado más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta identidad siempre se cumple y será muy útil a la hora de resolver los diferentes problemas. Pasemos ahora a desarrollar algunos ejemplos de demostraciones de identidades trigonométricas. Vamos a demostrar que la cosecante de alfa por la tangente de alfa es igual a la secante de alfa. La cosecante de alfa, tal como ya visualizamos, es igual a 1 sobre el seno de alfa, por, y la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y esto debe ser igual a la secante de alfa a que es igual. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Observa lo que se ha hecho en el primer paso. Colocar todas las funciones involucradas en la identidad en función del seno y el coseno. La cosecante, acá la visualizamos, la tangente, acá la visualizamos, y la secante, acá la visualizamos. Ahora debemos verificar si se cumple la igualdad, que es el objetivo de la demostración. Es decir, que este lado, el lado izquierdo, sea igual o idéntico al lado derecho. Muy bien, continuemos. Fija tu atención en este producto, 1 sobre seno de alfa por seno de alfa sobre coseno de alfa. En este caso, como se trata de un producto, podemos simplificar el seno de alfa del numerador con el seno de alfa del denominador, quedando en la parte superior solamente este 1, vamos a colocarlo acá, 1 sobre, y en el denominador únicamente el coseno de alfa igual. Y ya del otro lado, del lado derecho, teníamos 1 sobre coseno de alfa. Y en este momento se visualiza claramente que estas dos expresiones son idénticas. Por lo tanto, ya hemos demostrado que ciertamente la cosecante de alfa multiplicada por la tangente de alfa es igual a la secante de alfa. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a demostrar que el coseno de alfa más el seno de alfa por la tangente de alfa es igual a la secante de alfa. ¿Cuál es el primer paso? Colocar todo en función del seno y el coseno. ¿Cuál es el primer paso? Colocar todas las funciones en función del seno y coseno. Acá tenemos coseno, lo dejamos igual, coseno de alfa, más, tenemos seno de alfa, pero nos encontramos la función tangente. Pero la tangente de alfa es seno de alfa sobre el coseno de alfa y esto debe ser igual a... ¿Pero quién es la secante de alfa? ¿Lo recuerdas? Correcto, la secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Observa cómo todas las funciones se han colocado en función del seno y el coseno. La tangente, acá la visualizamos, y la secante, acá la visualizamos. Vamos pues a proceder a desarrollar el lado izquierdo, que es donde se presenta la operación suma, para verificar si ciertamente el resultado de esta operación genera 1 sobre coseno de alfa. Veamos. Se tendría coseno de alfa más seno de alfa multiplicado por el seno de alfa, es el seno cuadrado de alfa. Cada vez que multipliques dos funciones idénticas, como seno de alfa multiplicado por el seno de alfa, siempre va a generar como resultado el seno cuadrado de alfa, siempre. Muy bien, sobre el coseno de alfa. Y esto debe ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. Eso es lo que debemos verificar. Continuemos. ¿Cómo sumamos estas dos expresiones trigonométricas? Debajo del coseno se sobreentiende que hay un 1. Vamos a colocarlo acá. Y se puede proceder a multiplicar de la siguiente manera. Coseno de alfa por coseno de alfa es el coseno cuadrado de alfa, más 1 por el seno cuadrado de alfa, es el seno cuadrado de alfa, sobre 1 por el coseno de alfa, que es igual al coseno de alfa. Y esto debe ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. Fija tu atención acá. ¿A qué se te parece esta expresión? Correcto. A la identidad fundamental de la trigonometría. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre este coseno que está acá, coseno de alfa. Y esto visualizamos que es igual a 1 sobre el coseno de alfa, que es la expresión del lado derecho. Así se ha llegado a demostrar que la expresión del lado izquierdo es idéntica o igual a la expresión del lado derecho. De manera que hemos demostrado nuestra identidad. Ciertamente el coseno de alfa más el seno de alfa multiplicado por la tangente de alfa es igual a la secante de alfa. Si este video te ha gustado y te ha resultado útil, regálanos un like. Si conoces a alguien, a algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información y le pueda resultar de utilidad, por favor compártela. Si tienes algún comentario de este video, hazlo. Escríbelo acá debajo en la caja de comentarios. Esto nos permitirá hacer más material gratuito y de fácil comprensión para todos. Así que te invitamos a nunca dejar de comentar nuestros videos. Y si esta video clase ha solucionado tu inquietud, tu duda y consideras que ha aclarado en detalle el tema que se ha tratado, es decir, ha sido provechoso y beneficioso para ti, no olvides suscribirte. Vamos a hacer clic aquí. Exactamente acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí te llevará a esta pantalla. En esta pantalla se ha colocado una pequeña línea roja. Ahora haz clic acá en la rueda dentada de configuración. Vamos a hacer clic acá. Esto te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá, donde dice subtítulos. Acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá. En traducción automática vamos a hacer clic acá. Finalmente te llevará a esta pantalla. En esta pantalla puedes seleccionar el idioma de tu país. Simplemente subiendo o bajando a través de este scroll. Puedes seleccionar tu idioma inglés, italiano, japonés, etc. Qué fácil es traducir un video a tu idioma. ¿Qué te sabes?